¿Y cómo anduvo ese té vocacional? ¿Qué tenemos? ¿Un ingeniero como el padre? Bien, bien, el test. Bien, bueno, Ramiro ya te va a contar, ¿no? Te espero afuera, ma. Bueno, ¿qué te debo? Bueno, del test en sí son 600, pero ya que estaba le hice otras cosas, ¿eh? Había un tema ahí con el super show, un ruidito, ¿vos no notaste nada? No. Ah, le arreglé eso, son 400 más. Y después encontré unos miedos que no eran originales. Se los saqué, le puse los originales, el fracaso, la muerte, peso es barato, son 200 más. Pero yo te lo traje por el test nomás. Sí, sí, pero ¿sabés qué? Si yo te lo doy así, en un mes me lo traes de nuevo. Con esto hasta los 30 te olvidás. Además, vos calculá, ¿no? Se te rompe el super show, eso te termina rompiendo el ello, el yo, le tenés que cambiar los objetivos, la personalidad. Te termina haciendo catarsis por ahí. Vos hacerme caso a mí, llévatelo así y mirale de vez en cuando la figura paterna, que anda medio suelta. Puede ser. Son 1.200. Ah. ¿Factura vas a necesitar? Eh, no. Dame 1.100. ¿Qué? ¿Débito aceptás? No. ¿O crédito? O... Es que no había traído tanto. No. 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 No.